El pasado domingo 3 de marzo se realizó la consagración al Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, así como la bendición de la minilla reliquia de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esta celebración fue presidida por Monseñor Juan Vicente Córdoba y tuvo lugar en la Catedral Santiago Apóstol de Fontibón al mediodía. Los feligreses participaron activamente de la ceremonia adquiriendo la reliquia de la Virgen de Guadalupe, proporcionada por la comunidad religiosa, misión por el amor de Dios en todo el mundo. Las laminillas fueron bendecidas por Monseñor junto con una reliquia de tamaño real que quedará en la Catedral.